Bienvenidos a Mismoy Español, soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 personajes con vidas económicamente ilógicas. En esta lista le echaremos un vistazo a los personajes de la televisión cuyos enormes gastos de dinero no encajan con sus ingresos. Si hay algún personaje de la televisión que no está en esta lista, díganoslo en los comentarios. Y recuerden, ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10. Rachel y Kurt Los apartamentos de Nueva York en los programas de televisión son muchísimo más económicos de lo que en realidad son en la vida real, por lo cual es ilógico que Rachel y Kurt hayan podido costearse el suyo. No solo es gigantesco, sino que ni siquiera tienen trabajos redituables con los cuales pagarlo. Aunque es posible que sus padres los estuvieran ayudando con la renta y otros gastos, tener un papá que es importante en Broadway o un político no es una manera confiable de hacerse de un hombre en la vida real. Número 9. Dexter Morgan Puede que Dexter sea un asesino serial, pero lo que realmente es un crimen es cómo paga todos los gastos que ha acumulado. En el día, Dexter trabaja como un analista de manchas de sangre para el departamento de Miami. La gran parte de los técnicos gana 50 mil dólares al año. Y aún así, él es capaz de comprar o rentar un apartamento junto al mar, un bote, un auto y una casa durante el programa. No solo eso, sino que es el único que provee dinero para su esposa, hijastros e hijo y logra pagarle una niñera en las últimas temporadas. Ni hablar de todo el dinero que gasta en plástico, gasolina para su bote y para el auto, además de lo que se necesita para ser un asesino exitoso. ¿Cómo podemos garantizar que no es un ladrón también de noche? Número 8. Spencer Shea Spencer Shea es el excéntrico hermano mayor de la protagonista Carly. Como su único guardián, la tiene bajo su protección en un enorme apartamento en Seattle. Spencer no puede tener un trabajo estable en todo el programa, pues siempre está ocupado con sus proyectos de arte, la mayoría de los cuales termina en llamas, como todo lo demás. Aunque su padre es un coronel de las fuerzas aéreas y se sabe que les envía dinero, es difícil creer que alguien como Spencer pueda llevar la responsabilidad económica, en especial con todo en lo que se involucra a su hermana. Probablemente también usa un poco de lo que le quedó para la universidad cuando dejó la carrera de leyes. Número 7. Max y Carlyne Por favor, está hasta en el título. Estas dos chicas trabajan por un salario mínimo, o más bien por las propinas que les dejaban en un pequeño restaurante. A pesar de esto, pueden pagarse un buen apartamento una vez más en Nueva York. En contraste con lo que nos quiere hacer creer el programa, viven en una parte de Brooklyn bastante decente. Así que seguramente la renta no es nada económica. Cuando el dúo logra establecer varios negocios, su estilo de vida se vuelve un poco más creíble. Pero la mayor parte del tiempo no podemos creer que en serio sean dos chicas en bancarrota. Número 6. Jack McFarland Puede que Jack sea un ícono, pero no debería ser un ejemplo a seguir, en cuestiones laborales, pues tiene un trabajo diferente en cada episodio con el fin de continuar en su carrera de actuación. Aún así, cualquier actor les diría que es mejor tener un trabajo estable para evitar problemas en una carrera tan inconsistente. La vida de Jack no tiene mucho sentido, pues aunque recibe ayuda de Will, Grace y sobre todo Karen, aún es intrigante cómo es que llega a finales de mes sin su ayuda. Además, no ha pagado impuestos desde que el programa comenzó. Número 5. Joey Tribbiani Con frecuencia se ha dicho que los protagonistas de Friends tienen una vida que no es económicamente lógica. Y aunque era tentador elegir a Rachel, al menos ella tiene un trabajo estable y vive en un apartamento en el que no tiene que pagar renta. Pero no Joey, o no siempre, pues es un actor sin mucho trabajo la mayor parte del tiempo del programa, con apariciones ocasionales en televisión. No tiene un empleo estable y ocasionalmente cubre sus deudas trabajando en el Central Park o en cosas poco comunes. Además, le debe mucho dinero a su mejor amigo y roomie Chandler. Y no olvidemos cuando tuvo una hernia y no podía cubrir los gastos. El chico simplemente no podría costearse nada. Número 4. Hannah Horvath Es difícil tomar a Hannah en serio, pues es una escritora con problemas, aunque en la vida real estos no serían tan importantes. En un principio sus padres la apoyaban, pero dejaron de hacerlo y comenzó a tener varios empleos. Aunque su trabajo en GQ le pagaba bien, renunció y se convirtió en profesora, que por si no lo saben, es un empleo muy mal pagado en Estados Unidos. No tiene sentido que Hannah pudiera costearse el apartamento con la cantidad de dinero que gana, y menos aún poder criar a un niño, aunque ella misma está consciente de esto. Y después por arte de magia le pagan mucho dinero por un trabajo como profesora. Pero creo que puedo ser la voz de mi generación, o al menos una voz de una generación. Más bien es la voz de sí misma. Número 3. Cosmo Kramer Lo dijimos y seguiremos haciéndolo, al menos tienen empleos. Pero Kramer no tanto. ¿Cuánto paguen? No, 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 no quiero ninguna pago. Estoy haciendo esto solo para mí. El vecino de cabello rebelde de Jerry Seinfeld no parece tener empleo nunca, y cuando lo hace, trabaja en lo que quiere, cuando quiere. Incluso finge tener un empleo normal solo por diversión. Aunque pareciera que mucha de su comida la obtiene de Jerry, sigue siendo impresionante cómo logra pagar la renta sin un ingreso fijo. Entendemos que ha tenido ideas millonarias, como su libro Mesa de Café sobre mesas de café. Pero han sido pocas, y ninguna le ha podido brindar la estabilidad que necesita. George tiene razón. La gente pagaría para vivir una semana siendo Kramer. People should plunk down $2,000 to live like him for a week. Do nothing, fall ass backwards in the money, mooch food off your neighbors and have sex without dating. That's a fantasy. Número 2. Carrie Bradshaw. But the more words we invent, the harder it becomes to define things. Escuchen bien lo que les vamos a decir. Carrie es una columnista semanal para un periódico durante la primera parte del programa, y escribe acerca de las aventuras sexuales de sus amigas. Aún así, logra vivir en un lindo apartamento, comprar ropa de diseñador y bebe cosmos con las chicas. ¿Y cómo? ¿Escribiendo 4 o 5 columnas al mes? No podemos creer que eso sea posible. Se vuelve un poco menos ilógico cuando comienza a escribir para Vogue, y algunos de sus artículos llegan a un libro. Pero solo un poco. Antes de conocer a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Peter Griffin, padre de familia, compras alarmantes y locuras. ¿Cómo puede pagar todo? ¡A la mano, Peter! ¡Oh, Dios mío! Joe, me siento muy desculpado. ¿Cómo puedes pagar estas cosas? Death Clock, Metalocalypse. Las estrellas de rock más poderosas y ricas en el mundo son demasiado tontas. ¡Hey! Sí. Dime $50,000. Bueno, ¿qué necesitas? ¡F***! ¡Noritos! ¿Qué diferencia hace? Bueno, te has dado tu $100,000 lounge por la semana. ¡Vamos! ¡F***! ¡Money, man! ¡Cocotab! ¡Oh, man! ¡F***! ¿Por qué no puedo tener mi $***? ¡Money, es mío! Todos ustedes gastan dinero por no haber terminado este registro. ¡Eso es un gran problema, chicos! Carasaur L. Supergirl. Supergirl trabaja como asistente y aún así tiene un apartamento sin roomies. ¿Dónde empecé? Mark casi se tiró hoy. ¿Quién? Mark. Uh, Mike. Mon-El. No se toma su trabajo en serio. ¡No se toma su trabajo en serio! It's, it's really like he has never worked a day in his life. April y Andy construyendo un parque. Puede que vivan de manera frugal, pero siguen siendo asistentes. Ok, you have to pay these. Good thing I didn't lose them. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a Configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Penny. ¡Guau, Caesar's Ghost! ¡Mira este lugar! Tal vez Penny vivía enfrente y se haya involucrado románticamente con los científicos que todos conocemos. Pero no se necesita ser un genio para saber que no puede pagarse una vida como la que tiene con lo que hace. A diferencia de Leonard D. Sheldon, vive sola en su apartamento durante casi toda la serie. Es impresionante que pueda pagar un lugar tan grande trabajando como mesera y ni hablar de sus zapatos. Su sueño de tener una carrera en la actuación también es bastante desastroso. Tal vez sus padres la ayuden, aunque definitivamente le debe a Leonard por haber pagado la renta. Finalmente logra hacer dinero como representante farmacéutica, pero es un misterio cómo pagó todas sus deudas antes de haber conseguido ese empleo. Chequen estos otros increíbles videos de Miss Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias!